Muy buenos días. Estamos en este viernes ante ustedes, una vez más, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, Agrupación Política Local, que dirige mi compañera y amiga Beatriz Gallardo Macías, quien está hoy con nosotros por otro asunto que tiene que atender. Pero bueno, su servidor Raúl Paz, como siempre, dándoles la bienvenida a esta emisión del programa Espacios de Diálogo de la propia Agrupación Política Local Mujeres Insurgentes, agradeciendo todo el apoyo en controles de mi compañera y amiga Vanessa Hernández García, el apoyo también, ella, quien nos da este respaldo para que podamos llegar ante ustedes, a través de la señal de canalpatrio.tv, donde también tenemos el apoyo del licenciado Roberto Villaseñor, director general del canal, para poder estar ante ustedes, les insisto una vez más, el día de hoy, muy especial porque están conmigo mis compañeros y amigos integrantes de la selección de fútbol del Instituto Politécnico Nacional de principios de los años 70 con Jorge Quesada y José Luis Doria, un poquito más delante, pero bueno, a ambos les doy la bienvenida, la más cordial. El lunes pasado estuvimos compartiendo el pan y hoy estamos aquí en este programa. Gracias a ambos por estar conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. José Luis, Jorge. Gracias, gracias por invitarnos a este importante espacio. Hemos sido testigos de las anteriores ediciones con los otros compañeros y con el profesor Serrano, y pues que nos han hecho vibrar realmente por todos los recuerdos que nos hacen traerlos a nuestra memoria hoy en día y te agradecemos mucho por esta oportunidad de seguir recordando. Gracias, José Luis. Jorge. No, pues lo mismo, sí, también le venía diciendo a Doria que yo, si no hubiera estado en el Politécnico jugando, no hubiera conocido todo lo que conocí, todos los compañeros que tuve y todo lo que pasamos, porque no tenemos para pagarse, para ir a pasear. Claro, claro, por los orígenes de los estudiantes politécnicos de clase popular, Doria, pero algo muy interesante que me llama la atención, porque en los viajes que hemos tenido que, refiere Jorge, gracias a eso es que conocimos buena parte del país en los campeonatos pre-nacionales, en los campeonatos nacionales, representando al Instituto Politécnico Nacional, pero incluso más allá, algunos de nuestros compañeros regresaron a sus lugares de origen, otros decidieron irse más allá, sí, a buscar, algunos están en Estados Unidos y otros irse a recibir a otras entidades ya trabajando profesionalmente. Por eso, esto me lleva a recordar una frase que la tengo muy en mi mente, que dice, no hay lugar de la patria donde no se encuentre la huella bienhechora de los egresados del Instituto Politécnico Nacional. Esa es una gran verdad. ¿Tú ven Coahuila? Yo actualmente radico en Nuevo León, soy originario del estado de San Luis, de la zona de la Huasteca. Arribé a México en 1970 y, pues, me considero, abundando un poco en lo que dices, afortunado en pertenecer a la familia Politécnica, primero, porque, pues, el origen Politécnico definitivamente fue el sustituir aquella necesidad de gente técnica, de gente que, como decimos coloquialmente, arrastrar el lápiz, ¿no?, y cargar la cuestión del desarrollo, estando en la trinchera propia de la necesidad del país en aquellos años, que surgió específicamente por lo de la expropiación petrolera, ¿no?, pero... Así es. Es muy cierto lo que acabas de mencionar, que en cualquier parte de la República, la comunidad Politécnica se ve representada siempre y de una manera muy digna, muy reconocida. Y, pues, no se diga en el tema que nos ocupa, ¿no?, en el fútbol. Claro, en el sector amateur, inexplicablemente, pues, con los tiempos que vivimos y que vemos representativos de otras instituciones tan importantes como el Politécnico, con equipos en el profesionalismo, ¿no?, cosas que no podemos explicarnos hoy en día. Ya, ya el profesor Serrano, en su oportunidad, tocó el tema y, pues, yo considero que este esfuerzo que tú tan activamente has tenido a bien emprender, pues, ojalá y sea el inicio de algo más grande que se merece de nuestra institución, ¿no?, porque en la época que yo estudié, yo creo que, sin temor a equivocarme, éramos un 80%, por lo menos, de población de provincia que componíamos el estudiantado Politécnico. Por ende, había material humano de toda índole para nuestra disciplina de fútbol, ¿no? Había grandes talentos originarios de muchas partes de la República. Y, pues, es una lástima que no se explote, no se aproveche, no se potencialice esa condición que, si bien es cierto, puede estar variando ese porcentaje porque, pues, ya en cada entidad federativa ya hay su propia universidad, pero aún así el Politécnico como institución sigue siendo un pilar del desarrollo nacional, ¿no? Así es. Jorge, Jorge Quesada. Pues, yo soy originario de aquí, del DF. Sí. Y estuve hasta el 77, en que, pues, ya se acabó todo. Me fui para la Ciudad Juárez y después me brinqué para El Paso. Pero, pues, hacia allá es donde vivimos actualmente. Es lo que comento. No hay lugar de la patria donde no se encuentre la huella o en bienhechora de los egresados del Politécnico e incluso más allá de nuestras fronteras. Así es. Y eso es lo importante. Bueno, quiero aprovechar el momento también para mandarle un saludo a todos nuestros compañeros. Por supuesto. Del fútbol, del Politécnico, no solo a los de nuestras generaciones, aunque yo soy un poquito más para acá que ustedes, algo pudimos compartir en aquel tiempo. Claro. Al profesor Serrano, a los otros profesores que tuvimos allá en aquellas incursiones futboleras y también a Ricardo Godínez, que hoy estaba invitado, pero amaneció un poquito indispuesto, se disculpó y ya lo tendremos en próximas semanas. Que le mandamos un saludo a Juan Grincher y que se mejore. Mi brujita. Sí, mi brujita, exactamente. Y bueno, pues todos los que estuvimos, los 20, 22 que estuvimos el lunes en ese desayuno, ese encuentro, ese reencuentro de futbolistas politécnicos de tres o cuatro generaciones. Así es. Si contamos con que el profe Serrano, el profe Serrano fue entrenador, fue además de nuestro entrenador previamente, fue integrante de la selección también de fútbol del Poli. Y después, los más veteranos, Jorge Quesada. Es un emblema el buen Jorge Quesada. Así es, que fue integrante de la selección en 1972. Ya lo emocionaste. Sí, pero fuiste campeón en 72. 72. Los dos campeonatos del Poli, ahorita venimos comentando Jorge y yo, él es el único que está para constatar todas aquellas, remembran, todas aquellas hazañas del Poli. Así es, e insisto, yo tuve la grata fortuna de que en los distintos viajes que hicimos al interior del país representando al Politécnico con la selección de fútbol, siempre encontramos compañeros exintegrantes de la selección de fútbol. Así es. Me tocó en Tijuana en 1988, llegamos sin apoyo de las autoridades. Qué raro. Con uniformes, playeras prestadas. Jorge Servín, Jorge Servín nos llevó las del equipo donde participaba y bueno. Pero allá encontramos a un compañero exintegrante de la selección, Mario Martínez, me parece. Mario, residente en Tijuana, que nos apoyó económicamente para el regreso de los compañeros. Porque llegamos sin nada. Lo digo, Mario, le perdí la pista, pero ahí está. Entre muchos más, en Chiapas en 1986, encontramos otro compañero que también de inmediato se reportó y así por el estilo, porque esa fraternidad, esa solidaridad de los politécnicos siempre es manifiesta. Es a toda prueba. Claro, claro. Y bueno, ahora el lunes que estuvimos en conjunto con los compañeros surgieron inquietudes, remembranzas, lo que comentamos de Jorge Quesada, integrante de esa selección, campeón en 1972, y luego nuevamente campeón en 1966, así es, poli-76. El famoso poli-76. Así es. Pero bueno, la experiencia de ambos en las competencias politécnicas. ¿Qué nos dio? Bueno, pues definitivamente es lo que te arroga o lo que te contribuye el practicar un deporte, en este caso nuestro querido fútbol, en forma organizada, en forma coordinada, bien dirigida. Bueno, pues definitivamente se convierte en un estilo de vida que te es útil en todas las actividades a las que te dediques posteriormente, porque pues el pensar en un objetivo, el prepararte para ello, el sacrificar tantas cosas, en este caso con la cuestión académica, esforzarte en noches a veces muy prolongadas, desveladas y esto, pero todo merecía la pena porque el objetivo siempre lo teníamos bien claro y lo sentías que si te esforzabas y que si luchabas por ello, pues los resultados se daban, ¿no? Claro. Y siempre pues con la contribución de cada uno de los compañeros que pues sería interminable contar o mencionar nombres tan brillantes y tan, tan este, con las habilidades y dones que tenían y que demostraron y que desarrollaron a través de todas esas hazañas, porque eso son hazañas que contra toda adversidad se lograron y este, y creo que puede ser posible rescatar eso, porque las condiciones siempre fueron de dificultad y siempre se ha sobrepuesto a eso. Por lo, yo hablo por lo que nos tocó vivir y pues el testimonio de todo eso, aunque bien dices tú que, digo, lamentablemente no existen antecedentes donde deben de estar, pero pues el hecho de que no estén en las estadísticas no quiere decir que no sucedieron, ¿verdad? Claro. No, pero si hay este, algo de, de innovaciones y de esto que se olía así. Y lo vamos a tener que construir, Quesada. Exacto, exacto, porque todos, todos tenemos muchas cosas que, que aportar para lograr eso. Sí, claro, porque hay testimonios bien importantes que escuchamos no solo el lunes, día del desayuno, sino incluso en, sino incluso en pláticas con los diferentes compañeros con los que nos tocó ser parte de esos representativos. Es algo importante y que además, considero, Jorge, nos dio una formación integral, contribuyó a la formación integral como estudiantes y como deportistas. Nos fortaleció. Y yo recuerdo cuando jugamos contra la selección olímpica del 72, que estaba el Rico, el Manso, el Álvarez y el Trejo. Ellos jugaban contra muchos equipos, antes de ir a Alemania, los goleaban y les salía así, un reportaje, decían, la selección goleó 18-0, 18-20 y a todos. Luego nosotros subimos al Politécnico y quedamos 3-3. Y al otro día vimos el periódico del Este y salió así, hasta el último, así, nada más dos renglóncitos, empató a 3-3 con el Politécnico. Sí, no, no. Se dieron cuenta que era el Poli. Sí, sí, por el anuncio tan grandote que era. Sí, y es que hay que señalar lo que dice Jorge Quesada. A mí me tocó ser espectador de varias de esas hazañas que menciona Doria. Siendo un niño, un jovencito, que iba a ver los partidos de la selección de fútbol del Poli, y quién se iba a imaginar que posteriormente ahí también íbamos a estar compartiendo con algunos. Y sí, los recuerdo jugando el Central de Reservas, torneo Central de Reservas en el Estadio Azteca, representando al Guadalajara, que no tenía equipo representativo en el Central, y Politécnico entró por ellos. Sí, era un torneo, de hecho, su nombre lo dice, el Central de Reservas, que participaban las reservas profesionales de los equipos de la ciudad y las ciudades con un grupo. Ocho equipos. Ocho equipos, las ciudades cercanas, Toluca, Puebla, Pachuca, Zacatepec. Y los otros ocho equipos éramos equipos amateurs. La selección olímpica, la selección politécnica, un equipo de la Liga Española, en fin. Y los equipos amateurs representábamos a un equipo de provincia. Y en nuestro caso, pues siempre, en el sector amateur tuvimos el apoyo del profesor Contreras, que era el presidente del sector amateur. Y pues teníamos el privilegio de representar al mejor equipo de México, ¿no? A las chivas. No, pues sí, no, llenos, sí. El primer tiempo que terminamos ya estaba lleno el estadio. Es que nosotros les llenábamos el estadio. Sí, sí, para que ya llegaran ya. Pero algunas veces también nos tocó jugar después del partido estelar. Sí, una vez ahí me tocó. Sí, me tocó estar hasta las... Un Cruz Azul, Guadalajara. Me tocó estar hasta las nueve de la noche que terminó el partido. Me acuerdo porque estuvo Raúl Flores. Sí. Sope, entre muchos más. Sí, ahí jugué yo ese partido. ¿Ese partido? Sí. Jugamos después del estelar. Sí, porque se acercaron a la tribuna donde estábamos público y nos saludaron muy efusivamente. Lo recuerdo bien, es parte de los recuerdos. Porque, bueno, el Politécnico tuvo una característica. Representativos de calidad. Representativos, podríamos decir, de alto rendimiento. Sí, porque tres veces cuando yo estuve, jugamos contra la Selección Olímpica, siempre empatamos. Nunca nos pudieron ganar. Así es. La Selección sí que entrenaba, estaban concentrados y es lo mejor. Así es. Y de ahí nuestro... Lo que para nosotros eran toda proporción guardada, las finales nacionales en una sola sede. Era toda proporción guardada nuestra Copa del Mundo. El Mundial. Claro. Juegos de 45 minutos cada tiempo, con 15 de descanso y con las tribunas llenas. Porque casi siempre eran en la provincia. Y siempre cinco juegas en una semana. Cinco juegas en una semana. Cuando menos. No, pues eran cinco. Eran cinco juegos. Eran seis, dos. Antes de que creciera a diez los representativos. Sí, porque ya nos tocó en lo personal de seis. Y fíjate que nos logramos esa conjunción, esa amalgama de grandes jugadores. Y a pesar de que entrenábamos martes y jueves. Tradicional. Siempre, siempre... De ahí viene la responsabilidad de cada quien, ¿no? Porque los demás días de la semana que no estábamos en el entrenamiento, pues se nos asignaban. Entrenamientos que cada quien, en forma personal, tenía que realizar. Y era muy significativo la participación de la selección politécnica en tres torneos simultáneos en el año. Porque jugábamos el central de reservas, jugábamos el nacional estudiantil y jugábamos... ¿El nacional de federación? El nacional de federación. Entonces, eran tres... Había que cumplir compromisos de eliminatorias, de viajes... Y combinarlo con el estudio. Y combinarlo con el estudio. Ya muchos trabajaban. Inclusive, algunos compañeros que ya están en su etapa final de su carrera. Pues ya empezábamos con los pininos, ¿no? Y te alcanzaba el tiempo para todo. Gracias a Dios. Entonces, como mencionaba yo anteriormente, hace un momento, el organizar tus tiempos y demás, pues es algo que nos dejó, nos dejó la práctica de nuestro fútbol, ¿no? De nuestro deporte. Integración, organización, responsabilidad. Responsabilidad. Compromiso. Compromiso, amistad. Amistad. Así es. Porque ese compromiso con la institución, no solo era como estudiante, sino como deportista. Claro. Ese... Pero bueno, eso nos llevó a fortalecer lo que señalas. Esos lazos de amistad que se mantienen a través del tiempo, a través de la distancia. Porque se mantiene el intercambio entre varios y un máximo en la actualidad con los teléfonos celulares que nos permiten estar vía WhatsApp conectados. Sí, claro. Por supuesto. Y bueno, pues creando estos grupos donde intercambiamos N asuntos. De todo. Así es. Y donde hemos podido observar las fotografías que comparten de las diferentes etapas del fútbol, del Politécnico, especialmente de los 70, años 70 para acá. Pero ya el profe Serrano también me mostró aquí un álbum que le regaló a una de sus hijas, donde está en los recortes de los periódicos Ovaciones y demás. Esa historia politécnica donde él fue partícipe, constructor de la misma, como entrenador, como responsable de la selección en los años 70. Sí, él estaba cuando yo llegué. Cuando tú llegaste y cuando te fuiste. Ah, sí, cuando yo llegué estaba él. Pues les platicé al último, que fue el primero, que no me llevó. Y al último tampoco me llevó. ¿No te llevó al Mundial Universitario? No, ni al... ¿En el 72 que era? Sí, el 72. En el 70. Iban a ir a Jalapa. Y no me llevó. Al Nacional. Al Nacional no me llevó. Y al último tampoco. Es que llevaba puros buenos. Pero si tú eras muy bueno también. Pero es que lo sé, porque me consta, y por comentarios de algunos compañeros, cuando veíamos entrenar y jugar a la selección del Poli, y a pesar de que tuviéramos cualidades, algunas veces pensábamos, ¿no? Pues yo, ¿cuándo voy a estar ahí? Es que eran excepcionales. Me atrevo a decir que la mayoría tuvo condiciones para incursionar en el profesionalismo. ¿Algunos lo hicieron? Algunos. Algunos, pero la mayor parte decidió continuar los estudios para terminar la carrera. Así es. Muchos. Muy buenos. Sí, esa era una prioridad siempre, porque nunca se perdió. Era uno de los objetivos, ¿no? Que la cuestión académica tenía que estar en primer lugar. Y pues se pudieron combinar ambas cosas a muy buen nivel. A veces uno, yo cuando recuerdo eso, y aquí lo mencionó el profesor Serrano también, porque él me ayudó mucho en ese sentido, porque nunca dejó de recalcarnos eso, porque pues al fin jóvenes, pues tienes, y estando en el escaparate que estábamos cada rato, a todos, no era fulano, mengano, se nos acercaba gente a invitarnos a participar o a probar suerte en el profesionalismo, ¿no? A entrenar, que era lo... Y siempre era, por lo menos hablo en mi caso personal, siempre tuve yo el temor de que fuera absorbido por la ilusión del fútbol y pues descuidar por lo que vine a la Ciudad de México. Y pues también había, y dicho sea de paso, desafortunadamente algunos compañeros sufrieron, sufrieron esa consecuencia, que no lograron culminar el último grado por dedicarle también el tiempo que demandaba, ¿no? Y pues la ilusión, es humano, ¿no?, de querer combinar las cosas y pues ser protagonista en el profesionalismo, ¿no? Y en ese tiempo que era muy difícil. Muy difícil. Así es. Pero bueno, Quesada fue campeón en 72 y en 76. En 76. Así es. El único que repitió un campeonato. El único. ¿Quiénes eran tus compañeros que recuerdes, más o menos? Ya mencionamos a Raúl Flores. Bueno, en 72 estaban, este, Antonio, creo, Flores, de San Sencillo, Mascorro. Mascorro, que después estuvo en Puebla y en otros equipos. Estuvo el Sopes, Raúl Flores, Caballero, estaba en la derecha, no me acuerdo el nombre. Luego, yo estaba en la izquierda y central, no me acuerdo. ¿Giles? Giles. ¿Giles? ¿Giles? ¿Paulino? No, él no estaba, él era más grande. Estuvo, en la media estaba mi hermano, Sergio Quesada. Estaba el Takash. Takash. Estuvimos en el nombre, sí. Y el otro no me recuerdo. ¿Sosa no estuvo? Sosa estaba delantero. ¿José Sosa? Sí, el Astro Boy tampoco me recuerdo su nombre. Sí. Y el Huesitos creo también, sí, también estaba. Sotelo. Sotelo, sí, Sotelo. Y José Castillo también estuvo, yo, esos son los que me acuerdo, en el 72. Un equipazo. Fíjate que yo tuve la suerte, yo me siento privilegiado de haber llegado a este grupo, ¿no? Yo, en el primer semestre, profesor Galdámez de... ¿De básquetbol? De la ESIA. Sí. Era el encargado del fútbol de la ESIA. Ah, Galdámez, es cierto. Carlos Galdámez. Sí. Este, pues me invitó a participar en la selección para los intertécnicos y de ahí nos fuimos a la selección con Magaña, que también fuiste parte de ella. Juárez. Mi primer nacional yo lo jugué a los tres meses de estar en el semestre, el primer semestre de la carrera. Entonces, pues a mí me llegó de sopetón todo esto. No sabía de las grandes virtudes de todo el grupo y tuve el privilegio de jugar con la mayor parte de los que mencionas, Jorge, en el 73, en Ciudad Juárez. Me acuerdo, pues, del Eterno Mac. Eterno Mac. El jovencito Mac. Sí, de Jorge, de Nacho Elizalda, que fuimos pareja en la central, Caballero, Sevilla, Sosa. El Astro Boy también fue. El Astro Boy fue. Híjole, tantos, tantos jugadores. Melvin también fue. Melvin, ya fallecido, nuestro querido amigo. Sí, y de ahí esa selección se cumplió su objetivo en el Nacional 73 en Ciudad Juárez. Se desintegró, pero varios fuimos absorbidos por el equipo del profesor Serrano. A mí me llevó el compadre Juan Martínez. Hay una anécdota muy chistosa que siempre que nos juntamos vacilamos, porque nos llevó Juan Martínez a Bernardo Seguera y a tu servidor. Bernardo, nuestro querido amigo. Que también nos hiciera ya. No, decimos Chacal. Chacal, así es. Oye, y este, y pues después de ser invitados por él, que lo mandamos a la banca. Y es que los tres... Oye, pero Juan no se queda callado, dice, si es que yo era más versátil que ustedes. A mí me ponían en otra... En la lateral. Pero no jugaba. Ahorita que mencionas lo de tu hermano, fíjate, hay algo que no nos acordamos, pero hay varios hermanos que jugaron en las distintas selecciones del poli. Una fue Quesada, los Oropesa, Horacio y René, este, el propio Bernardo y Lolo, y por supuesto el padre Juan y Hugo Martínez. Juan y Hugo, sí, es cierto. Son cuatro de las que yo me acuerdo, no sé si hay a más, que integraron en su época, este, el jugar juntos, ¿no? Y eso es, pues debe ser padre eso, ¿no? Que estés en la cancha con tu hermano. No es fácil darse. Y menos en una selección con tanto talento, ¿no? Sí, cómo no, es que eran unas condiciones de los equipos, insisto, de mucha calidad, poder competir con cualquiera, lo dice Quesada, con la selección olímpica que fue a los Olímpicos, valga la palabra, a los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania, y 3-3 y otros dos empates más o tres. Dos, seamos tres veces empatados a tres, nunca nos ganaron. Así es, y el enfrentarse contra equipos profesionales también, el día central de reservas, porque no eran las reservas comunes, eran varios titulares que se quedaban sin jugar también. Y extranjeros. Así es, y que tenían, estaban al mismo nivel del primer equipo, siempre. Sí, pues muchas. Yo luego comento porque, pues este tema es recurrente, ¿no? En nuestras vidas, porque te impacta, te quedó para toda la vida. Esa etapa de formación, de ser protagonista de esta época, ¿no? Del glorioso Poli. Y siempre digo que la principal característica de esto era el, podíamos andar con una torta, ¿no? Pero cuando, cuando se, se era parte de la lista que había nominado el entrenador, se te olvidaba todo. Se te olvidaba todo y lo dabas todo. Y eras, eras un, se transformaba aquello por la ilusión de, de ganar, de, de, de competir a buen nivel, ¿no? Sí, claro, porque hay que decirlo, no solo eran los 18 que iban al viaje, sino que éramos muchos más. Y la competencia era enorme. Enorme. Porque casi todos tenían el mismo nivel, todos. Sí. Y esto era algo muy significativo, porque integrar esas elecciones, insisto, para algunos pensábamos y yo, ¿cuándo estaría allá? Tienen un nivelazo. Y, bueno, tuvimos la fortuna de, de jugar allí. Sí, cómo no, viéndolos, se aprende. Y con profesores que tuvimos, ya mencionaron al profe Magaña, el profe Ló, el profe Serrano, desde luego, el profe Galdámez. Los Galdámez, que eran dos, sí. Retama, también, ahí estuvo ahí. El profe Ló, el profe Ló, entre muchos más. Entre muchos más, sí. De hecho, también, esa fue una generación de oro, de entrenadores, ¿no? Porque, pues, ellos eran los líderes, definitivamente, y los formadores y los motivadores. Sí, y algo sumamente importante, entre todo, dos eventos muy significativos. Los nacionales que ganó el Poli, donde ustedes fueron parte, y ese nacional donde sale la representación para el Mundial Universitario, momentos muy importantes en la historia del Politécnico, en el fútbol, pero también la Copa Ovaciones. Pues, a mí me tocó participar en el Nacional Universitario, donde, si mal no recuerdo, se convocaron a 32 instituciones de la República. El evento, el acto inaugural fue en el Estadio de Zacatenco. Y todos los partidos, pues, se desarrollaron en el Deportivo Reynosa. Ya lo mencionó el profe Serrano de los resultados. Y, este, a mí ya no me tocó participar en el Torneo de Ovaciones, pero lo seguía, lo seguía mucho. Fue una etapa en que yo, pues, de hecho, me retiré del Poli. Ya faltándome dos semestres para terminar mi carrera, el profesor Maturano me invita a probar suerte con el entonces Atlético Español. Y ahí estuve, y ya me perdí de todas esas maravillosas, que fue una de las etapas más representativas de los logros también del equipo que continuó, porque la mayor parte de los miembros de ese equipo, pues, era el Poli 76, ¿no? Ya con la sangre nueva. Así es. Charlie, Alejandro, Aarón, Aarón y Soria ya jugarán con nosotros. Y, este, pues, Bernardo, Juan, Hugo, vaya, tantos que se nos... Sí, no, no, Tito. Tito, Rhea. Sí, Romero, Rhea, Ernesto Romero, Rhea. Sí, este, ahí el que acabas de mencionar, el central. ¿Giles? No, 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 no. Ah, ¿en el 76? De los nuevos. Claro. Ah, Servín, Servín. Jorge Servín, Jorge. Jorge Servín. Y también era un equipo tremendo. Y Toño Mazú. Ah, sí, el eterno Toño. Bueno, pues, yo creo que viene desde allá contigo, ¿no? No, él, bueno, es que, bueno, no mi problema, no si era problema, ¿no? Pero, como veamos comentando, yo... Reyes, me estoy acordando de Reyes, que acabo de ver en el, perdón, en el grupo, una fotografía de él con Tarano. Yo no recuerdo a Tarano. La llegué mucho después. Entonces, Reyes es, yo creo que de tu generación. Sí, yo jugué con el Tarano, el Chample, el Jarochito, el Tarano, el Cheque, Bosque. Con ellos empecé, ¿sí? Ajá. Sí. No se vayan a enojar los que no mencionamos, es por falta de memoria. No, pues, sí se admira tantos que... Pero todos eran buenos y todos están registrados ahí en los análisis de nuestros porteros. Ah, un porterazo. Más porro. Óscar, sí. Cuyo hijo también después jugó profesional. ¿Ustedes sabían por qué su hijo usaba los guantes negros? Su hijo fue a Defensa Central. Sí, a Defensa Central en Puebla y en otro país. Era en honor a su papá, a Óscar. Paisano Óscar Amascoro de Tamaulipas. Así es. Pero, ¿y esas experiencias deportivas, qué nos han dejado hacia adelante, familiarmente, profesionalmente? Bueno, voy a platicar de mi mujer, que cada que saco el tema, que es muy seguido, dice, no, ya llevo yo como 3.500 representaciones, porque es inevitable, nos juntamos, pues, los amigos, nos acabamos de reunir los que estamos allá en el norte, Horacio y René Europeza, su hermano Jorge, Bernardo, y pues el tema es ese, es la comidilla, ¿no? Y te acuerdas, y que que es hada, y que darón, y que... Entonces, pues, lo traemos, lo traemos en... Queda en tu mente y en tu corazón todas esas experiencias invaluables, ¿no? Y repetibles, y pues lo único que te queda es traerla a la memoria, ¿no? Traerla al tema del... con los amigos, ¿no? Con el cuate, con él. Sí, y vamos a eso, Doría, porque esa convivencia en la selección de fútbol del Poli los llevó a que hoy, que están en el norte, se frecuentan, recibiendo allá como excompañeros futbolistas, pero como amigos. Pues, definitivamente es un vínculo indestructible que se generó en la que tuvo lugar en aquellos tiempos, y... pues más allá de las concentraciones que teníamos y que, pues, el normal relajo y demás. Bueno, pues los que tenían concentraciones, porque... Vemos comentando. Ahorita, Amazú, sí, Amazú, este, jugó en el 76. Sí. Pero yo no me acuerdo, no recuerdo, porque yo casi nada más llegaba, me hablaba, llegaba, entrenaba un mes, íbamos al Nacional o ahí, y... Pues muchos no se acuerdan, o yo no me acuerdo, porque ya no entrenaba así. Nada más cuando me hablaba, yo iba y jugaba. Pero ahí están las fotos. Sí, ahí están las fotos. Y en ese sentido, Jorge, fue muy especial, porque, este... Yo, es lo que yo no... Tú no me dejarás mentir, pero yo te veía muy, muy preocupado también por cumplir con la cuestión académica. Entonces, prefería decir, no puedo, o cualquier pretexto, y... Pero se dedicaba un tiempo, pues esos son los cracks, man. La calidad de informe. Esos son los cracks que no necesitan... Nosotros teníamos que machetear de martes y jueves. Sí, también cuando fuimos a Juárez, yo no entrené ni un día, un día que no entrené. Eso sí, a mí me tocó. Me tocó a Doria. Yo no lo conocía. Yo lo conocía hasta allá, Juárez. Ajá. Y ellos ya habían entrenado, ellos y yo no. Y llegué allá el último día y fui. Y jugué los cinco juegos. Y hasta compañeros de cuarto. ¿No? ¿Cuarto? Sí, porque... Algunos, sí. Las condiciones en las que viajábamos a veces no eran las más apropias. El camión, el pichirín, lo recuerda el profe Serrano también. Me acuerdo de lo que comentó el profe Serrano del viaje en tren, que ha de ser más tortoso. A mí me tocó, mi primer viaje era en lo que es una pecera ahorita, una pecera de esas medianitas. Y desde ahí te dabas cuenta de, oye, tantos camiones que hay en las escuelas, en la S y en el SIN. Oye, somos representantes de la institución, pero pues ya sabemos por qué eran esas cosas, ¿no? Los viáticos. Me acuerdo de ese primer nacional que íbamos todos incómodos en ese camioncito y nos llevaba el Kaki, que en paz descanse, el profe Magaña, y su hermano, el Japo. Después de ir toda la noche viajando, llegamos a la unidad deportiva de Torreón. Todavía nos faltaba un tramo para llegar a Ciudad Juárez. La mitad. Y que nos baja a las seis de la mañana a entrenar. ¡Ah! Nos dio una soba. Nos dejó todo varado. Era el domingo el primer partido y todos andábamos como, pídate, no me toques. Pero con todo y después chavos todos, ¿no? No te decía gran mella, pero sí. A mí me tocó dos veces ir en tren a Ciudad Juárez en el 70 y a Mérida. Bueno, de regreso. ¿Dos días o cuánto hacían? No, de Juárez eran 36 horas. Y a Mérida también como 24, 26. Ya de regreso nos dio una cama a varios. Pero los demás, en puro... Galería. ¡Ey! También de regreso. Los más malos nos mandaban allá. Pues yo creo. No, pero esos viajes ilustran. Claro, sí. Y grandes recuerdos porque de Mérida para acá, Galdámez venía con algunos en esa de palo, sí. En tren. Y se bajó allí por su pueblo y él pagó todo, pasajos y comida de todos los que se van a comer porque ya no alcanzaron en el pulmo. Sí, a veces quienes íbamos de representantes del equipo teníamos que asumir gastos. Lo que les comento de Tijuana me tocó. Yo era el único que trabajaba de todos los que integrábamos la selección. Bueno, Servín y Toledo y dos o tres compañeros más que jugaban en un equipo de Hidalgo, el equipo les pagó el viaje en avión. Tuvieron la fortuna, pero los otros 10, 11 que tuvieron la oportunidad de ir conmigo, pues hasta tuvieron que votar para sacar dinero para pagar los pasajes. No tuvimos el apoyo de la institución. Se valía de todo. Y bueno, pues yo... Y de todo te valías. Bueno, antes de retirarme en el 77, bueno, que ya no fui en el 76, creo. Y yo nada más estaba esperando ir a Uruguay porque iba en avión. Sí. Era la primera vez y no fui. Al mundial universitario. Sí, al mundial. Y no, no me llevaron ni hablar. Y eso lo recordaste ahora el lunes. Sí, por eso, pero por... Ah, para ir en avión. Pero lo más importante son los momentos positivos. Sí, claro. Recordemos que la vida no es justa. Sí, pero también, aparte de esos importantes, pues estar allá y andar en... Sí, pues te deja una experiencia imborrable también, ¿no? Pero yo creo que son más cosas positivas que negativas. Pues sí, yo le comentaba a Doria que me acuerdo más de cosas buenas que me pasaron que me decían que de las malas. Así recuerdo uno, pero ya pasaron. Eso es lo importante. Sí, claro. Por eso la convivencia que tuvimos el lunes pasado fue extraordinaria. Sí, duramos, no sé, seis horas. El profesor Serrano y yo venimos al programa, regresamos y todavía estuvimos dos o tres horas más. La cita fue a las diez. Creo que nos despedimos por ahí de las tres de la tarde. Se fue muy rápido el tiempo y parece que había sido nada más el desayuno, ¿no? Sí, y esa amalgama de recuerdos, intercambio de experiencias, vaciladas, incluyendo al profe Serrano. Claro, claro. Eso es lo que te hace sentir bien simplemente. Yo no iba a ir, pero hablé con Ángel Salazar, ¿tácaso? Y vas a ir, no, es que casi no conozco a nadie, nada más a Andoria, pues a ti, al Max, iba. No fue el Max. No fue el Max. Y pues no conozco casi a nadie. Y sí, fui, no los conocía, pero algunos habían oído hablar de mí. ¿El Perico? El Perico. Pues es que él estaba toda la, toda la... Por eso hablamos de tres, cuatro generaciones presentes. El Perico, yo estuve con él en la planta. A ver, esa grato intercambio, muy bien importante y pues hasta que empezó el desfile, a marchar el primero, pero aún así continuamos. Y tuviste un encuentro con otros que te recibieron del mismo modo, fraternamente, claro, claro. Que no los conocía, pero sí. Somos parte de lo mismo. Como si nos conociéramos de mucho tiempo. Yo, por ejemplo, los recuerdos me dicen, yo los vi jugar y los tengo aquí y empecé a recordar. Con varios sí compartí incluso en Interclubs, Poli 76, Atletas Industriales, cuando decidieron el equipo al instituto. Éramos banquita o llegábamos con los demás, ¿no? Con los que integraban el equipo titular profesional, los bien y tantos. Ya después al final, bueno, ahí estuvimos varios y, pero luego de años de no vernos en lo personal, con la mayor parte, fue muy grato. Por eso, aquí vino Toledo en diciembre, de generación ya, más recién. Sí, lo vi. Que aparece en la foto que publica Toño Mazú, que dice Reyes, bueno, veo a Paz, a Cheche y a Toño Mazú, pero a los demás no los conozco. Entonces, es una foto del 82 u 83. Ya, mucho más recién. Sí, lo recordé y, bueno, pues, estamos tal, tal y tal. Y ahí está Toledo. Toledo, que después anduvo en el Atlante también, pero fue parte de la selección del instituto varios años. Me parece que él le tocó ser campeón en 1994 en San Cristóbal Las Casas. Ah, mira. En LIBE, de federación con el Poli, con Rubén Maturano. Que iba Juanito Rivera con ellos, ¿no? Sí. Era el, me dice Juan, que era el chalán de Maturano. Así es, que por cierto, el lunes estuvo en el... Sí, él es compañero mío de grupo y de generación. Enesia. Enesia. Sí, y él, por cierto, trae ahora, pues no trae, están en conjunto esos compañeros del 94 que fueron campeones, con algunos más que participaron, con los que tuve oportunidad de participar. Y luego también de más de 20 años nos localizamos. Ellos juegan seguido, fueron campeones en Texcoco, la Liga de Veteranos. Me invitan a un juego aquí en el Estadio Azul, vine y después me invitan a otros dos. Pero yo solo a ver. Y por necesidad de ellos que no se completaban, tuve que participar. Entraste al... Así es, pero eso, Juan, Juanito Rivera, es el que está con ellos, los acompaña y podríamos decir que los dirige. Él es el encargado de ir al equipo. Sí, es un entusiasta del fútbol, Juanito. Así es, entrenó con nosotros muchos años. Era uno de nuestros fans, tú no lo conoces, es el que estaba a un lado mío en el desayuno. A su derecha. Pero era uno de nuestros principales fans, en aquellos tonos de reserva y de nacional estudiantil, todo eso, ahí estaba, Juanito, siempre. Fue mi jefe de grupo, fíjate, en el salón. Era uno de los cerebritos, el Juan Rivera. Y con él, bueno, salió la práctica el lunes pasado de poder tener un juego, un convivio, los polis setentas con polis noventas. Sí, hay algunos años de diferencia. Entonces quedó el propio Juanito Rivera de concertar con los compañeros porque decían, oye, pero son más jóvenes. Sí, pues están un poquito más que nosotros. No, son muy buenos los muchachos. También un muy buen equipo de los que tuve oportunidad de ver jugar, ya no participar. Y reunirme últimamente con ellos también. Y luego esta grata experiencia de reunirme con ustedes, con los que estuvimos el lunes. Habré entrevistado previamente a Toledo, posteriormente a Zoria, enseguida a Alejandro y después a Profe Serrano. A Profe Serrano, sí. Y hoy a José Luis Doria y a Jorge Quesada, que para mí es un gusto porque es mucho lo que podemos comentar, lo que tenemos que decir para compartir, no solo entre nosotros, sino con nuestros compañeros que nos están viendo o que nos van a ver al rato porque estamos pasando en vivo. Un saludo para todos. Sí, nos van a salir. Sí, nos van a ver y bueno, hasta a sus esposas los van a ver. Y este interesante intercambio, como el de lunes decía, encuentro y reencuentro de varias generaciones. Y yo digo, esto creo, considero, lo platiqué con el Profe Serrano, tiene que dar para ir hacia adelante mucho más. Definitivamente rescatar todo lo que puede ser el cimiento de algo que merece la institución, algo que sigue latente a pesar de las condiciones o de las circunstancias actuales. Yo no me, aunque tengo poco tiempo aquí en el DF, no me he acercado a las instalaciones, no sé si haya selección actual, no sé si siga promoviéndose el fútbol como nos tocó a nosotros disfrutarlo. Pero yo creo que el potencial existe y ha existido siempre. Y no sé cómo, pero ojalá y esto fuera el inicio de algo importante para que el Politécnico sea un equipo, pues con una participación más notoria, ¿no? No, no solo en el sector amateur, sino en el profesionalismo, ¿por qué no? Ha habido muchos intentos. Yo lo único, el último que escuché, ahora cuatro, cinco años de Sosa, que se estaba formando un patronato con algunas gentes. Pues si otras instituciones lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Sí, y ya el Profe Serrano nos platicó también por qué se canceló el esfuerzo. El esfuerzo, donde ya estaban entrenando ustedes para ser parte de ese equipo profesional. Experiencias que se pueden traducir en algo importante hacia lo que viene, porque me parece que uno de los compañeros de la selección del 94, actualmente es el encargado de la selección, es el entrenador, me parece. Rigo, por cierto, si nos está viendo también, y si no, también le mandamos un saludo. Rigo jugó en el Atlante también, en el Veracruz. Entonces, me parece que por ahí, incluso al darse este intercambio, puede ser muy benéfico, porque nos alejamos por diferentes circunstancias, tener que elaborar algunos... Son etapas, son etapas que se van cumpliendo, pero siempre la continuidad es importante en cualquier aspecto de la vida, no para las generaciones futuras. Porque, pues, lo que nosotros obtuvimos en lo deportivo, en lo formativo, en lo social, pues, por qué no fomentar o intentar, dentro de las medidas, de las posibilidades de cada uno de nosotros, que aportemos nuestro granito de arena para que el poli sea lo que merece ser. Claro, y construir esa historia que al parecer no existe, porque les comentaba aquí en el programa, y lo platicamos el lunes pasado, traté de indagar en federación cuántos campeonatos había ganado el Instituto Politécnico Nacional. Y solo aparece el del 74, el Benito Juárez. Es el único. El 72, ¿no? No, no aparece. Nada. Entonces, pregunto, me responden de federación, no tenemos esa información de momento, pero le prometemos que la buscaremos. Así fue. Y sigo esperando, esto ya hace un mes o más, sigo esperando esa información que nosotros sí tenemos. Que en los anales de los periódicos que se ocupaban del fútbol amateur, ovaciones, esto con el central de reserva, sobre todo porque no le daba tiempo al fútbol amateur. Pero esto es bien importante, pero quiero comentar otro aspecto interesante también. Nosotros fuimos parte de las selecciones de fútbol del poli, pero como nosotros, hubo otros deportistas, compañeros, amigos nuestros, de otras disciplinas, que pasaron más o menos por las mismas vicisitudes que nosotros. Básquetbol, voleibol, atletismo, béisbol, entre otras de las disciplinas, de las veintitantas disciplinas que se practican en el instituto. Y en este sentido, precisamente, quiero recordar, porque hablamos anterior con José Luis Doria, la posibilidad de entrevistar a su sobrino. A Gustavo Hernández Cortés. Que fue parte de la propia selección de básquetbol del Politécnico. Sí, él pertenece a una de las, bueno, yo le llamo la época de oro del básquetbol de México, porque fue integrante de aquella selección de los íconos del básquetbol, que fue Manuel Raga, Arturo Guerrero, Chuy García. Palma. Palma. La última que fue una olimpiada. La última que representó, que fue a un mundial. A un mundial, sí. Las olimpiadas, las olimpiadas fueron antes. Sí. Digo, hace dos, tres años, ya, después de cuarenta y tantos años, regresó a México a un mundial. Pero él fue integrante de, y está muy entusiasmado en venir. Politécnico también. Politécnico. Y me mencionó varios nombres. De hecho, te voy a pasar su contacto para que coordines, porque él radica en Cancún. En Cancún, y viene con cierta frecuencia, pues, para aprovechar este espacio. Y yo casi te estoy, estoy seguro que no te voy a dejar hablar, ¿eh? Porque tiene un acervo de historias y de vivencias, este, muy, muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Así como nosotros nos, no, no, nos, este, concentramos en lo del fútbol, él es en el básquetbol. Sí, claro, porque también algunos de los integrantes de la selección de fútbol participaron en otros deportes. Así es. Así es. No sé, ustedes, pero, por ejemplo, Bernardo anduvo, ¿quién? O fue su hermano Lolo en el atletismo. Y en el fútbol americano uno de los dos. No recuerdo. Creo que Lolo. Sí. Creo que Lolo. Más o menos tengo algún recuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y esas experiencias tan gratas de las que hoy tenemos apenas un adelanto de las vivencias de ambos, de José Luis Doria y Jorge Quesada, porque es muy difícil en una hora alrededor de una hora poder abordar todo este tipo de vivencias. Los viajes que comentábamos, porque fueron N viajes a los pre-nacionales y a los nacionales, tanto del deporte estudiantil como del deporte de federación y en parte lo del central de reservas. Central de reservas. Y ya posteriormente también lo que organizaba innovaciones, que ya trascendieron más allá de las fronteras, en San Diego, en Sudamérica, tanto Uruguay, Argentina, Brasil. Así es. Sí, todo eso ha sido un cúmulo de experiencias y de vivencias para todos. Sí, que nos dejaron una huella indeleble en nuestras vidas. Totalmente. Para todos. Buenas y malas. Más buenas que malas. Sí, claro. Siempre más buenas. Sí, sí. Dime, si, algunas veces nos tocó quedarnos también. Quedarnos. También me tocó quedarnos. Pero dime dónde nos sucede eso. En todos los equipos de conjunto siempre hay eso. Pero te digo, te decía. Me acuerdo, ahorita, ¿sabes de quién, por ejemplo? Aquella selección sub-17 que fue campeón en Perú. Sí. ¿Sabes a quién dejaron afuera? ¿Al chicharito? Sí. Y mira. Así es. Y tú te pones a ver la historia de jugadores importantes y no. Y siempre va a haber. Es que solo los buenos dejan. Fíjate que ahorita recordé a Gil, que fue integrante también de la selección de Poli a fines de los 70. ¿Giles? Gil. 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 Moreno, él. Ah, él era bueno. Un extremo. Sí. Sí. Apenas sí lo tengo en la mente. ¿En los 70? A fines de los 70, por ahí, más o menos. Bueno, ya no, pues, ya no nos tocó. No, del 70 al 77, no, no recuerdo. Sí. Yo me acuerdo de Gil, es que era Gil. No, Gil, es que era Gil. Sí, 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 así es. Muy bueno. Sí, yo le decía al Gil, es que el Gil, o sea, tenía las facultades que tenía, pero no, brincaba. Tira, tira, tira un córner y va a rematar, así como era, tenía muy buen resorte. Así es, nos adelantamos a, a muchos de los sistemas que se emplean hoy, con los equipos del Politécnico. Sí, yo en lo personal recuerdo que siendo mediocampista, me dijo un profesor, profe Memo, cierto día, vas de defensa izquierda, ¿cómo? Porque quiero tu llegada hacia arriba. Y como defiendas también, puedes ser un buen defensa. Ni modo. Lo veníamos comentando también con Jorge, eso del famoso sistema del fútbol total. Sí. Él lo practicaba desde antes de que surgiera. Es que yo jugué, jugué a defensa, pero me pusieron delantero y ahí me dejaron, y después me regresaron otra vez defensa. Así es. Es lo del actual carrilero, ¿no? Sí. Que defiende y ataca. Y ya en el Poli usábamos esos. Ya se usaba. Esos sistemas. Y era novedad. Pero bueno, estamos terminando el programa, que para mí ha sido muy grato este intercambio de experiencias con mis compañeros y amigos, José Luis Doria, Jorge Quesada, integrantes de las elecciones del Politécnico en diferentes etapas, aunque les tocó participar en alguna etapa juntos. Sí. Jorge Campín, 74, 76. 72, 76. 72, 76. Decíamos, el único. José Luis Doria, lo mismo, integrante de esas elecciones campeonas del Politécnico. Y bueno, para mí ha sido muy grato el haberlos tenido el día de hoy aquí. ¿Algunos comentarios? Pues nada, agradecerte una vez más, Raúl, por la oportunidad de charlar, de platicar de aquellos grandes momentos que tuvimos la fortuna de vivir en unión de todos los compañeros. Gracias. Gracias, gracias por el espacio. Gracias a nuestra compañera y amiga Marisa Hernández García. Desde luego enviar un saludo a mi amiga Beatriz Gallardo Macías y de agradecer también al licenciado Roberto Villaseñor, director de Canal Patrio, por apoyarnos para la emisión de estos programas. Gracias, todo el respaldo que nos brinda. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Pásela bien, en punto de las 11 de la mañana nos vemos el próximo lunes. Lunes en otro interesante programa. Gracias. Gracias. Gracias.